La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Eucaristía 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 y les dio solo legumbres. A estos cuatro jóvenes les concedió Dios sabiduría e inteligencia en toda clase de ciencia. A Daniel, además, el don de interpretar visiones y sueños. Al cabo del tiempo establecido, el jefe de los oficiales llevó a todos los jóvenes ante Nabucodonosor y se los presentó. El rey conversó con ellos y entre todos no encontró a nadie como Daniel, Ananias, Misael y Asarías. Quedaron entonces al servicio del rey. Y en todas las cosas de sabiduría, inteligencia y experiencia que el rey les propuso, los encontró diez veces superiores a todos los magos y adivinos de su reino. Palabra de Dios. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Que tu nombre santo y glorioso sea bendito. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas en el templo santo y glorioso. Que en el trono de tu reino seas bendito. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. ¡Aleluya! 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 Les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que le sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir la reflexión que, en su palabra, Jesús hoy nos invita a meditar nuestra disposición para dar. Para dar, sí, siempre estamos acostumbrados a recibir, siempre tenemos la actitud, el pensamiento, la disposición, pero para que me den, pensar en qué me van a dar. Y se acerca un tiempo también, que en algún tiempo, tal vez, algunos frecuentan el dar algo, el gastar, pero siempre pensamos en qué voy a recibir o qué me van a dar. Y Jesús en el Evangelio nos pone a pensar, a reflexionar sobre nuestra disposición para dar. Hemos escuchado también que hay mayor alegría en dar que en recibir, en poder ofrendar. Y cuando hablamos de dar, no nos referimos simplemente al dinero que podemos echar en la limosna, o al dinero que podemos invertir en cualquier obra de caridad, sino cuando el Evangelio nos habla de dar y del ejemplo de aquella viuda pobre que nombra el Evangelio que dio dos moneditas, nos habla de dar toda nuestra vida, de donar nuestra vida al servicio de los demás. El ejemplo lo tenemos en Cristo en la cruz, que ha dado su vida para darnos la salvación. El ejemplo lo tenemos en Jesús, que se ha quedado con nosotros en el pan eucarístico, que se ha quedado a través de su palabra. Y nos invita también a nosotros a ser generosos en lo que damos, no en dar lo que nos sobra. Esta tal vez es una forma de comprender de qué manera y cómo estamos dando nosotros. Si damos de lo que nos sobra, si damos de lo que ya no nos sirve, si damos de lo que ya utilizamos y no nos interesa, o realmente estamos dando lo que es nuestro, lo que nos gusta, lo que nos da algún tipo de satisfacción y somos capaces de desprendernos de eso. Allí está el valor de dar cristianamente, el valor de donarse al servicio de las otras personas, el valor de poder desprenderse, de renunciar a lo poco o mucho que podamos tener para compartir con la otra persona. Este Evangelio no se refiere a quien es rico o a quien es pobre, se refiere principalmente a quien es capaz de desprenderse para ayudar a la otra persona. No de lo que sobre, eso sería lo más fácil para todos. Tengo tanto, me sobra esto, pues voy a dar lo que me sobra porque no lo voy a utilizar. Jesús en el Evangelio nos muestra otra perspectiva de la manera cristiana de ofrendar, de ayudar, de dar, de darlo todo. El ejemplo de aquella viuda pobre, dice el Evangelio que dio dos moneditas, mientras los ricos daban algún donativo en el templo, aquella pobre señora dio dos moneditas. Y dijo Jesús, yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan de lo que les sobra. Pues debemos estar pendientes de que nosotros no caigamos en esa tentación, porque es una tentación egoísta de siempre guardar lo mejor para mí y lo que me sobra para las otras personas. Repito de nuevo, el Evangelio no se refiere simplemente al tema económico, sino al tema incluso de sentimental, de la verdadera amistad, de poder comprender a la otra persona, de ayudar, de poder rezar por la otra persona, en conclusión, en la vivencia de las obras de la misericordia, corporales y espirituales, donde tenemos la disposición de desprendernos de lo nuestro para ayudar a la otra persona. Dice Jesús, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Y es por eso que les decía que dando la vida por la otra persona, como lo ha hecho Jesús en la cruz, para con la resurrección, darnos también una nueva vida a todos nosotros. Pues pensemos en nuestra manera de ofrendar, de dar, de ayudar, de acompañar, de ofrecer nuestra vida. Nos vamos acercando a un tiempo, fin de año, donde siempre recordamos también la importancia de la generosidad, no del malgastar ni del gastar, sino de la generosidad para ayudar a la otra persona. Pues pensemos en cómo estamos dando, lo que nos sobra o lo que realmente es parte de nuestra vida y que lo ofrendamos al Señor también como esa parte de nuestra vida, porque sabemos que Él nos va a dar en esa vida futura lo que todos deseamos, la alegría del cielo, la alegría del reino de Dios. Era la visión que tenía aquella pobre viuda al dar aquellas dos moneditas, que era todo lo que tenía, pensar en el gran tesoro que estaba reuniendo para vivirlo allá en el cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvarnos. Pidamos por el Santo Padre y el Papa Francisco, por todos los obispos, para que guíen fielmente el pueblo de Dios, roguemos al Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que proteja la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Por los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, roguemos al Señor. Por los que estamos aquí reunidos, por las intenciones que hemos presentado al comienzo de la Eucaristía. También por las intenciones de quienes nos acompañan a través de la radio, para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera. En el seno de la iglesia, roguemos al Señor. Escucha a Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Dios nos amó como a nadie amó jamás. Él nos guía como estrellas cuando no existe la luz. Él nos da todo su amor mientras la fracción del pan es el pan de la hormigas, el pan de Dios. Este es mi cuerpo, toma de comer, esta es mi sangre, toma de beber, pues yo soy la vida, yo soy el amor. Este es mi cuerpo, toma de comer, esta es mi sangre, toma de beber, pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor este santo sacrificio que nos has mandado ofrecer en tu alabanza y concédenos por él obedecer siempre tus mandatos para que seamos dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu hijo amado, por él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, 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 oh Hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Ognipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Conocí una vez a un hombre, su rostro estaba lleno de luz, su cuerpo maltratado cargaba con una cruz, Él me dijo que quería que ayudara a caminar, que le ayudara a mis hermanos, que le ayudara a levantar. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, me puedo ayudar. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Él me dijo que en el mundo mucha gente no conocía su amor, que había sed de su palabra y hambre de perdón. Él me dijo que le ayudara a construir un mundo mejor, a construirlo sobre la roca, la roca de tu amor. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Jesús. Jesús. Oh, oh, oh Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de hacer hasta el final Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte hasta el final Hasta la locura te amo, Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo, Señor Hasta la locura te amo, Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo, Señor Quiero amarte hasta el extremo Sin reservas darme por entero Como los que se han enamorado Yo te canto, mi amado Yo te canto, mi amado Hasta el final Hasta la locura te amo, Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo, Señor 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 Señor Oremos Tú que nos has hecho partícipes De tu propia vida En este sacramento No permita, Señor Que nos separemos ya de ti Que eres la fuente de todo bien Por Jesucristo, nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios basta 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 Amén Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén